Hace tiempo que quería decírtelo, pero no me dejas Pero no me dejas, pero no me dejas Hace tiempo que quería decírtelo, pero no me dejas Mis sentimientos hoy expreso por ti ya nada siento Porque mis sentimientos se acabaron de ese tiempo A tu trabajo le dedicabas mucho tiempo Y a mi por otro lado me ofrecieron otro cuerpo Te soy sincero, contigo pasé buenos momentos Pero mis sentimientos se acabaron de ese tiempo Te pido me perdones por decir mis sentimientos Pero era necesario porque estaba enloqueciendo Hace tiempo que quería decírtelo, pero no me dejas Pero no me dejas, pero no me dejas Hace tiempo que quería decírtelo, pero no me dejas Yo pensé que tú darías, que así tú lo querías, porque me lo pedías Querías una vida, formar una familia, llena de alegrías Pero déjame, te explico, se acabó tu fantasía Mi temor por estar solo aquí termina Recuerda que la vida es prestar y solo hay una Recuerda que la vida es prestar y solo hay una Hace tiempo que quería decírtelo, pero no me dejas Pero no me dejas, pero no me dejas Ahora con esto me despido Déjame te explico, mi amor por ti fue fino No supiste valorarlo, yo siempre fui muy claro Y hasta ahora es el reclamo Por todo el pasado Con solo una canción que te diga lo que siento Porque ya no te encuentro con tu madre Ni en tu departamento Porque ya no tienes tiempo ni pa' juntar los cuerpos No contestas mis mensajes, mucho menos mis llamadas Seguro los recibes, pero te quedas callada Nunca dices nada, por eso mismo No contestas mis mensajes, mucho menos mis llamadas Te quedas, te quedas, pero no me dejas Pero no me dejas, pero no me dejas Yeah Okay